mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y estén pasando un hermoso y descansado domingo en compañía de su familia yo aquí estoy en casita ahorita si vieron que hoy amaneció lloviendo aquí en arizona un frío así como con viente citó muy rico pero al mismo tiempo como que le cala a uno porque uno no está acostumbrado a este tipo de clima pero está de todas maneras bellísimo el día ustedes saben que a mí me encanta los días así nubladitos lluviosos hermosos hay un cafecito se antoja ahorita pero miren me quiero sentar nada más ahorita aquí a hacerles un vídeo de otra diferente pues les quiero contar un chisme les quiero contar todo lo que me ha estado pasando que la verdad ando un poquito con los ánimos así bajados porque pues si se siente uno medio medio apachurrado se puede decir cuando de repente pasan cosas así desde hace tiempo tengo diciéndoles pues que ustedes saben hacemos un negocio aquí en este canal en este canal hacemos compras para clientes que están fuera de méxico en otros países a hacemos de diferentes cosas en este canal la verdad tengo yo dos canales que viene siendo el de mayita mayor y luego que es este pues y el de compras con mayita mayor que ese es más para las compras que hacemos pues es los que han estado aquí con conmigo desde hace mucho tiempo saben que de repente si me han reportado de repente me han hecho cositas así medias gachas pero pues bueno seguimos adelante verdad pero le digo a mi esposo esta mañana siento como que voy peleando peleando nadando 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 en este río pero como que la corriente me sigue llegando para atrás me sigue llevando para atrás y me sigue llevando para atrás la verdad así me siento mis amigas miren lo que está pasando ahorita es que acuérdense que cuando empezamos a hacer todo este negocio empezamos a usar western union para hacer los envíos de dinero pues de repente western union me puso el alto una porque parece que alguien me reportó de que yo estaba haciendo cosas mal robándole el dinero a la gente pues o lo que sea pero claro que eso no estaba pasando era nada más algo que a lo mejor no sé una persona malintencionada hizo eso pero pues ya me detuvieron el dinero ahí ya metí yo papeleo todo eso para explicarles qué es lo que está pasando cómo es el negocio hay competencias ustedes saben así que estoy todavía en espera pero con esto del virus parece que todo va a gatas baja todos los negocios van súper lentos y porque no tienen el personal así que empezamos de ahí a usar moneygram que casi no le gusta a nadie usarlo ni a mí la verdad me gusta porque moneygram es un un servicio que ofrecen igual que el de western union pero cobran más eso es una la otra es que tienen tantas reglas tontas una de esas reglas siendo que nada más me permiten recoger dinero una vez por día si 20 dólares me envió una persona eso se me permite recoger y si trato de hacer otra transacción me cancelan y hay veces que nos detienen el dinero es un bochorno hay tantas reglas tantas reglas que se tiene que aprender uno con este negocio tantas cosas que puede que no puede hacer uno pues bueno ayer cuando fue a recoger dinero de repente ya me dijeron que me detuvieron un dinero me dijeron que algo estaba pasando y hablé con ellos yo entiendo estas compañías lo que quieren es que no vaya a uno a estar como quien dice robando a la gente al estafando gente por medio del internet verdad así que yo comprendo sus reglas comprendo todo lo que están tratando de hacer y pues me dijo el muchacho de y mira cada vez veas otra transacción y si pasa pues bueno fui hice otra y si me permitieron recoger el dinero hoy fui otra vez me detuvieron el dinero así que ahorita estoy en ascuas no sé qué es lo que está pasando le digo a mi esposo porque es tan difícil que compañías chiquitas o personas que estamos tratando de hacer un negocio podamos trabajar a gusto le digo estamos tratando de hacer una vida honestamente tratando de hacer un negocio honestamente y parece que todas las compañías grandes lo siguen apachurrando a uno apachurrando apachurrando cerrándole las puertas pues mis amigas el cambio que va a haber ahorita es que vamos a tener que empezar a hacer el negocio por a paypal a paypal es una aplicación muy segura que ustedes van a descargar en su teléfono si gustan hacer compras conmigo la como se dice se hace link o la conectan a su tarjeta de banco muy segura y de ahí se hace todo las transacciones que viene siendo enviar dinero y todo eso lo único que paypal si me cobra mis 5% de lo que ustedes me envían y eso pues lo recoge el cliente todas mis clientes que me han pagado con paypal siempre han recogido esa tarifa porque si no pues no me saldría el negocio a mí pues bueno esa es una de las cosas así que ya ya quería nada más decirles pues que mil disculpas a todas la verdad se me están cerrando las puertas por un lado y por otro y siento ahorita que no puedo amigas pero no nos vamos a dar por vencido no nos vamos a dar por vencido aquí no hacemos eso en este canal somos mujeres luchonas y somos personas que no nos vamos a dar por vencido así que algo se nos tiene que abrirse nos tienes que abrir otras puertas o nos tenemos que poner las pilas y actualizarnos a lo que está ahorita dentro lo único que tengo que hacer amigas voy a tratar lo más posible a mañana lunes y el martes o cuando sea pero esta semana tengo que hablar con paypal con la compañía este ver a ver si hay alguna forma de que como es este negocio que tengo está registrado aquí en arizona como un negocio pues que me permitan a a lo mejor si me pueden dar precios mejores para enviar dinero no sé quiero ver a ver si puedo hacer algo para que no sean las tarifas tan grandes pues pues la otra cosa que hoy en la mañana el otro día no que fue el viernes llevé una clientecita de compras ok y mi clientecita hizo media hora de compras que por cierto viene siendo su cajita la de ella creo que la segunda cajita está grande es una de 18 por 18 la de ella es esa con rojo que viene siendo una de 16 por 16 pues se hizo media hora de compritas y andaba buscando una mochila la mochila es esta miren esta mochilita que tengo aquí que por cierto se la envolví en este papel porque su cajita un poquito apretadita no quiero que se le vaya a maltratar porque miren es de materialito así como muy sensible pues pero esta mochilita quería ella y yo amigas casi siempre cuando de repente hacen compras conmigo y yo sé que quieren algo la verdad trato me doblo por mitad por a conseguirles lo que ustedes quieren porque pues yo quiero que ustedes se vayan contentas con lo que compraron y pues que vayan felices que digan pues me llevé lo que yo quería verdad así que andábamos de compras en la tienda y fui y miré esta bolsita a que ella ya me la había descrito pues que era lo que quería dice hay en verdad yo la quiero fui y allí estaba pero como pueden ver no tiene etiqueta a tenía una etiqueta de 100 dólares estas mochilas no cuestan 100 dólares estas son mochilas que son dkny tenían otra idéntica y en la tienda no sé si ya han mirado en otro vídeo que tiene muchas letras aquí dice dkny y tiene así como graffiti como cuando pintan en la pared algo así se miraba la otra mochila idéntica idéntica esta exactamente el mismo precio que la tenía en la tienda de dkny que era de 168 dólares pero en la la tenemos por 49.99 así que fui la mire y esa tienda ay dios mío creo que ya les he dicho a ustedes que no hay cajeras buenas pero hay cajeras malas hay personas que no están ahí nada más para ganarse un cheque están ahí para cobrar nada más cada quincena no están ahí para servir al cliente no están ahí como personas a nosotras que nos gusta servir que nos gusta platicar con las personas que nos gusta que nos nos gusta nuestro trabajo pues pues bueno le dije oye esa esta bolsita está en otras tiendas la mirado por 49.99 le digo ustedes tienen ahí exactamente la misma bolsa pues todavía me acababa de decirle lo que le iba a decir cuando me dijo no pero así bien bien seco no la bolsa la está por 99 dólares y es porque ese es el precio y le dije pero no es el precio le digo yo voy a muchas razas yo trabajo en razas y no es el precio le digo el precio es de 49.99 yo la la tengo en vídeos le digo así que no es no es el precio de ella le digo ahí está otra idéntica y el precio no me volvió a decir y dije yo pues ok dije está bien no me voy a poner a pelear aquí con esta muchachita porque es una chiquilla pues una muchachilla dije está bien la voy ahorita voy a ir a otra tienda puede ser que ahí la encuentre me fui a otra tienda no se le encontré a mi clientecita y pues yo desesperada que yo quería pues agarrarle su mochila comprarle su mochila estuve llamando otras tiendas ninguna la tenía en las otras que ya las había mirado yo que la tenían tampoco la tenían así que ni modo pues dije ya hoy quería cerrarle a ella su cajita darle su total de todo cuando de repente digo pues ni modo puede regresar a la tienda es otra vez y voy a pedir hablar con la manager pero amiga la manager de esa tienda el otro día estábamos hablando en la tienda que yo trabajo y estábamos diciendo parece que es la líder de todas las malas como se puede decir empleadas de ahí a la manager es idéntica como mula algo así ya ven en guadalajara decimos mula una persona que mal encarada así como que no no quiere estar ahí todo el tiempo bien negativa esa señora me ha seguido cada vez que yo voy de compras en esa tienda me mira como bicho raro y me sigue alrededor de la tienda sabiendo ya que yo ando haciendo un trabajo y que siempre voy a pagar por mis cosas pues bueno dije le dije a mi esposo cuando porque él andaba conmigo espero que no esté esa señora y espero mejor que esté el manager que está peloncito prefiero mil veces hablar con él que hablar con ella pues en cuanto iba entrando a la tienda y la voy mirando a ella dije no pues ya ni modo dije ni modo voy a tratar de hablar con ella no amablemente soy ya llegó ahí adentro y me voy derecho a la bolsa a ver si todavía estaba ahí si estaba ahí la mochilita y luego en eso iba pasando ella la mera mera pues la 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 jefa y le digo oye ser es tú la manager de aquí verdad y luego sí me dijo sí sí soy entonces le digo hoy es esta bolsita que tienes aquí le digo está yo la mirada en otras tiendas por 49.99 le digo pero aquí alguien le puso un precio de 100 dólares le digo 100 dólares es para una bolsa michael kors una mochila michael kors le digo estas cuestan 49.99 le digo mira aquí tienes exactamente la misma mochila pero en en tamaño en otro diseñito pues en letritas con letritas le digo pero es exactamente lo mismo le digo mira 168 dólares y está también 168 dólares luego amigas luego luego la cara le cambió y me dijo no esa la tenemos por ese precio y ese precio es y le dije pero es que no es el precio le digo yo las he mirado en muchas otras tiendas no es el precio alguien la retiquetó mal entonces ya me dice pues déjame tu nombre y si la quieres yo voy a no sé cuánto me iré a tardar porque ahorita todo está lento pero voy a pedir skill numbers a otras tiendas por email que skill number es el número que escanean al tiempo de marcar la mercancía de que lo despachan a uno dijo y voy a ver a ver si tienen ese precio que me dices y le dije pero así no es como hacemos las cosas en ross nunca en mi vida he trabajado años 10 más años ahí en ross y nunca había escuchado que tenemos que a marcar las cosas no no 10 años he trabajado como unos 9 años yo creo que tenemos que mandar emails para que nos contesten y mandarnos que una versión nunca nunca en mi vida he escuchado de eso así que le digo pero si no hacemos las cosas en ross en ross si algo tiene una etiqueta le digo uno va si no tiene la etiqueta va si buscas otro similar idéntico si en caso de que no se encuentre eso entonces buscas algo parecido de la misma marca le digo y en caso de que no se encuentre eso nos vamos por el msrp que viene siendo el precio este agarramos algo que cueste idéntico a ese precio o lo más cercano que encuentremos pero nunca nunca había escuchado yo de que tienes que mandar un email para que te manden un skill number le dije así no se hacen las cosas en ross ay amiga luego luego le cambió la cara creo que creo que si no hubiera estado nadie y si me mete un bolopunch en la pura boca se puso tan enojada y como es americana se miraba así colorada colorada y me dijo pues ahorita llevo vidrio en las manos ahorita regreso tengo que ir a encargarme de esto primero y llevaba así como un fresquito quebrado y le dije o no tómate tiempo yo con mucho gusto aquí me espero así que yo me esperé pues ya regresó como a los 15 minutos y luego llega y me dice cuál vas a querer traes dinero traes a tarjeta o cash y le dije no con tarjeta y le dije muchísimas gracias luego luego en cuanto me me dijo que si me la iba a dar pues soy a la seguido a la registradora ya le escaneó ella y ya que la me cobró me cobró por los 49 99 le dije muchísimas muchísimas gracias y luego lo primerito que hizo fue hizo otra copia de mi recibo y esta señora me va a reportar es lo que hacemos cada vez que algo se mira algo sospechoso que no nos gusta algo que pasó en la transacción siempre nos dicen hagan una copia del recibo para reportarlo así que dije me va a reportar así que lo que hice yo fue que también me salí para afuera y le dije a mi esposo sabes que si la pude agarrar pero espérame poquito voy a ir yo sé que esa señora me va a reportar le digo voy a ir y voy a tomar foto de la otra le voy a tomar foto a esta y yo mismita me voy a echar de cabeza yo mismita le voy le mandé ya un email al mero mero de ross y le mandé decir esto es lo que pasó aquí está la foto esta es la mochila a la verdad no no miro yo que hice nada mal así que estoy como ese chiste no sé si han escuchado ustedes este chiste donde andaban tres amigos por ahí en las amazonas y de los iban a hacer canoa a los tres y ya ven que en todos los chistes siempre hay un mexicano y un americano y así pues pero bueno no vamos a meter razas en esto pues bueno los agarraron y los iban a hacer canoas ya los tenían todos alineados y pues ya le tocó al primero y al primero y listo los vamos a a matar y pues su cuero lo vamos a usar para hacer canoas pues llegan con el primero ya muere el primero lo hacen canoa el segundo también es de otra raza pues también y también lo matan y lo hacen canoa y llegan con el mexicano ya ven que me imagino que también los americanos cuando se echan un chiste así siempre el americano sale ganando no si es de otro país pues llegan con el mexicano y mexicano órale ya te tocó listo para que tu cuero sea canoa y dice el mexicano sí 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 estoy listo pero espérense espérense denme yo me yo me mato mejor yo me mato no me no me maten por favor yo me mato y le pide el cuchillo y pues el de las amazonas dice pues bueno pues él se va a matar solito no le da el cuchillo agarra el mexicano y dice toma tu canoa toma tu canoa les echó a perder su canoa prefirió matarse el mismo cuchillos echándoles a perder su su canoa su cuero llena de hoyos así que así estoy yo como esos en las amazonas antes de que me avienten de cabeza yo me aviento de cabeza primero así que fue lo que hice amigas le mandé un email le expliqué todo yo quiero que se veía de mi boca ya si me llaman a la oficina pues que me llamen ya si nos corren pues nos corrieron de mujer de mujeres oigan nada más de mejores lugares nos han corrido así que ni modo pero no yo siento que no está nada mal es que amigas hay veces hay que ayudar hay que poner el pie para abajo hay que decir no esto está mal tenemos que hablar cuando algo está mal y de ninguna forma que crean que me quedé muy calmadita le agradecí fui muy amable pero si le dije claro que que eso que estaba haciendo no no es lo correcto pues pero en buenas palabras pues bueno mis amigas nada más quería que este vídeo ya va casi como en 18 minutos ya ven cuando me pongo a platicar aquí la verdad la boca no me para pero me encanta hacerlo para platicarles a ustedes lo que está pasando así que espero mis amigas que si van a seguir haciendo compras conmigo pues a nada más estudien eso de paypal y todo eso y pues acuérdense yo siempre voy a tratar de darles el mejor precio nunca nunca le hubiera comprado esta mochilita por a ese precio a ella sino que yo sé lo que es justo y lo que es justo se tiene que 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 ser así pues pero ya ven por eso les digo que ando un poquito apachurrada porque siento como que todo esto que desde ayer está pasando con los pagos otra vez y luego esta señora que también hay digo otro problema más pues ni modo es que así pasa hay gente que nada más no 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 es feliz y trata de echarle la felicidad a otros para abajo o arruinarles el día pero nadie me lo arruinó de todas maneras ando bien feliz ando contenta un poquito apachurrada pero al rato me desapachurro ustedes ya me conocen tengo casi ya que arriba del año aquí ya me conocen mis amigas las cosas van y vienen hay veces que si le meten un pedradón pero al rato se recupera uno lo que las quiero mucho gracias por haberme acompañado y amiguita aquí tengo tu mochila la ganamos la ganamos y está preciosa así que espero que te guste ahora ya sabes por lo que tuve que pasar para conseguirte tu mochilita es que cuando mis clientas tienen algo quiero que se vayan felices y quiero que se vayan contentas sabiendo de que agarraron lo que querían pues las quiero mucho mis amigas besitos a todas que el eterno me las bendiga otra cosa si alguien sabe de alguna forma métodos de hacer pagos chismían me que usan las otras luchas que hacen esto díganme por favor que es lo que están usando a ellas o como hacen los pagos con ellas porque la verdad ocupo ayuda ya no sé qué hacer siento que tengo las manos amarradas y no me las puedo desotar las quiero muchas besitos a todas adiós